bienvenidos a yan lee crisis un podcast sobre crisis en tierras infinitas bienvenidos a un nuevo episodio de yan lee crisis este podcast donde yan quien es yan quien se que leyó la crisis hace bastante ya ya no lee crisis y nada después seguimos leyendo otras cosas de eventos de dc fuimos yendo más o menos cronológicamente con los eventos nos saltamos milenium y hace ya un par de programas y nos están escuchando que estamos leyendo invasión que es este crossover del año 88 que la forma correcta de decirlo es invasión porque tiene un acento de decir una exclamación sin una exclamación al final bueno nada vayan escuchen los dos episodios anteriores para un recap de qué pasó ahí si les recuerdo que esta historia tiene si bien son tres números que se publicaron que son extra largos por eso le estamos dedicando un programa a cada uno la historia tenía cinco partes dos de ellas sucedían entre los episodios 1 y 2 entre los episodios 2 y tres en las revistas dc y han estuvo leyendo algunos de ellos también y porque no qué hacemos hablamos de eso primero de la espera prefiero que hablemos de la etapa porque como esto abre así directamente con con cómo termina esas revistas por ahí lo podemos hacer ahí hablamos de la etapa primero del número 3 es una etapa hermosa se llama mundo sin héroes world without heroes quién hizo esto no esto es bar ciares que es el que dibuja el interior también de hecho ciares yo dije ciares pero a ciares o sea en mi cabeza dije ciares ok bar ciares bar ciares sí que es el que dibujó las tres tapas y además es el que dibuja completo este número que igual se agarró del otro lo que le hizo a la capita viste con las sombreras bueno a ver ciares es interesante porque si bien es un artista de los 80 muchos lo ven como el puente entre los 80 y los 90 es decir es un artista que entra en dc en una época que todavía no había entrado en la cosa extreme pero que ya tenía ciertos rasgos más extreme que lo fue además como desarrollando un poquitito más después acá está muy controlado tiene unos entintadores muy muy veteranos que es tipo le pones un entintador muy muy con carrerón a un artista nuevo porque acá ciares era realmente nuevo y era un riesgo importante que estaba tomando de ser dándole este número tan importante al artista nuevo bueno los entintadores que tiene son terry austin que ya hablamos de terry austin es el que entintó ese primer número de justice league te acordás después dick giordano dick giordano acá todavía era el presidente de dc es este un aparte de un ejecutivo importante un i like that name un un artista muy importante especialmente de tintas y el tercero es pablo marcos pablo marcos después va a trabajar bastante con cias va a estar entintándolo en justin league europe en algunas cosas más a mí de los tres son tres brutos entintadores el que más me gusta es marcos pero porque además creo que prende bien con con lo que está haciendo cias acá pero bueno esta etapa es yo creo que esta etapa de ser cias con cias no está muy prolija probablemente con terry austin nada están todos los héroes como volando hacia la cámara y se ve en en el horizonte la tierra no supongo que podemos entender la etapa re engañosa si la no sé si es la tierra es la tierra yo creo que es la tierra yo creo que es la tierra porque están yendo hacia el espacio no digo que la etapa re engañosa porque aparecen un montón de personajes que ni siquiera ni siquiera aparecen en el número te diría que wonder woman que está bastante adelante más atrás la veo power girl que tampoco y después hay varios personajes que aparecen en roles muy secundarios o incapacitados ahora vamos a hablar un poquitito de eso pero bueno nada como tapa abajo de entre wonder woman y guy abajo de todo me parece que te lo tapa el numerito digital que te está poniendo el coso si se ven las tetas si si se ven las tetas es power girl bueno nada es una etapa que es linda les cuento que el trade paperback que estoy leyendo tiene un collage es la etapa entre esta etapa y la etapa del número 1 el número 1 se acuerdan es el dominator agarrando la tierra entonces a la imagen del dominator agarrando la tierra le pusieron adelante estas figuras dibujadas por sillas queda queda lindo como collage y es como un resumen de la etapa del número 1 y la etapa del igual que estafa que estafa por los que van les parece son cinco pacatos locos y acá y ya chiquititos en el fondo todo porque ahora quiero mostrar la etapa de esa collage si ahí está más destacado lo que acá parece manchita de dinta claro están como mejor terminados si es cierto y es tipo que estafa que estafa que estafa que estafa pero bueno nada vamos a meternos y ibas a hablar de los crossovers bueno los crossovers son el la la serie intermedia digamos entre el número 2 y 3 se llama aftermath aftermath es lo que viene después de un gran evento no y entonces eran varios números de revistas donde estaban haciendo como una especie de de limpieza de la casa después de la invasión con distintos éxitos en general en todas las historias ya como retomando las historias de de cada una de las revistas pero todas terminaban igual todas terminaban con que el héroe o héroes de repente un panel o un splash si en algunos casos un splash pero nada nada o sea a mí te digo le estuve ojeando un par no digamos no me senté a leerlos eh properly como con si como me pasó con el guarda mormon anterior pero es tipo nada business as usual más o menos y la última etapa rocnegro y la la última página en que es como si fuera un negativo no en blanco y negro donde pasó algo no que es medio de una estafa también eh bueno es medio de una estafa si si efectivamente ibas y comprabas todos los números creyendo que iba pasando algo de emoción de los cuales en algunos pasan cosas que tienen que ver con invasión pero en pocos en general eh qué sé yo no sé por ejemplo la historia de flash aparte de continuar la historia de flash sigue en cuba digamos hay como una cosa más coherente pero digamos la dinámica de los profesionales continúan pero que no nunca más se habla de un dominator o de nada si algo de buque que te dice que está todo y después este lo de la lo de la nave lo de la carga en el anterior no ese del anterior claro todavía de la parte de la bueno de la trama el tema es que todos esos números terminan con una esa como cosa que ahora sabemos que es una expresión y este número abre con eso es un splash de la tierra en esa en esa cosa que como les decíamos es como si fuera una foto en blanco y negro el negativo pónganle y nos enteramos que eso es el efecto de la bomba que tiró el dominator se acuerdan que lo veníamos siguiendo el que era de una casta inferior que decía pero si aislamos al metagen podemos atacar eso y sacarle los poderes a los héroes básicamente lo que dice es eso entonces el tipo tira esa bomba y lo que sigue son dos páginas de reacciones de todos los personajes nada está está como como interesante sí sí sabes quiénes son los personajes yo hay un par que fue tipo no pero mira es firestorm blue beetle con john jones flash capitán atom batman que está con alguien que supongo que es un civilian el de superman que no está invertido porque superman está en el espacio y mirando la tierra vamos a hablar sobre superman rosa lejos linterna verde amanda waller que el cuadrito del coso de diálogo de amanda es muy lindo que dice traicioneros hijos de que bien waller después es la de un patrón es robot man con con este no me acuerdo cómo se llama este personaje y el último es animal man es en realidad lo que pasa que el estilo de dibujo por ahí no es el estilo de dibujo a ver pero los conocí a todos a estos menlos de de patrón pero bueno a lo con a él no lo reconocí para su jefe indio acá claro bueno pero es porque de nuevo no no la coloración es así con este negro sobre blanco y después pasamos a el dominator que me encanta que está red delusional porque él se cree que lo van a premiar que es recuerden es un tipo de una casta inferior que se mandó solo a detonar una bomba que posiblemente saque de carrera todos los meta humanos que es lo único que los dominators querían de la tierra nada entonces el tipo está como me van a honrar no y después lo que siguen son varias como es una serie de historias de una sola página donde nos van mostrando algunos personajes afectados que son medio como en eso en eso bueno te voy a ir contando y vas a ver que además este primero que es el más quienes son de todos tiene un payoff más hacia el final del número ok este primero que aparece es major force si yo pensé que era metamorfo porque si eres una mnaf es cierto es cierto además que yo como no sé dónde viene metamorfo lo conozco por los dibujitos de ramona sí porque en algún momento este visto como un dibujo sí y porque en el jlai que estabas de justic league europe del podcast de guajaja sí que estuviste invitado hablando justamente estaba metamorfo yo tipo bueno ok metamorfo no me no me entra metamorfo en esta personalidad claro bueno no no es metamorfo este personaje es major force major force es el principal rival del capitán atom es un personaje que al igual que capitán atom es del ejército por eso es un major no es un hijo de puta básicamente es alguien a quien sometieron al mismo experimento que le dio poderes al capitán atom pero que le dio unos poderes que no son exactamente los mismos y que le venden al público en general que es un héroe cuando en realidad es un alto sorete spoiler hacia el futuro viste cuando se habla de las mujeres en heladeras bueno el que metió a una mujer en una heladera fue él así que bueno nada este es uno de los primeros personajes donde además primero viste como que no en todos los personajes te queda muy claro que es lo que les está pasando no y también hay algo que ahora te lo voy a ir contando que queda medio como no aclarado acá y creo que es a propósito porque como que le dieron la libertad después a que los creadores de cada revista lo fueran aclarando que es porque algunos personajes son afectados y otros no y cómo los afectó efectivamente que te voy a ir contando de algunos también y después vos te vas a ir encontrando con algunas cosas principalmente yo al principio me reía porque cuando veo que aparece batman digo en qué lo afecta a batman de repente empezar a vestirse de rosa bueno exactamente a batman no lo afectó en nada pero bueno después no veo lo veo operando no que está bien es el personaje más más obvio al que no tiene que afectar pero después con algunos otros personajes después imaginar que había algo como que eran este aliens o sus poderes estaban este generados en otro planeta o en otro eso algo que no estaba relacionado con la naturaleza exacta con la biología con la biología con la biología sí sí no yo lo veía más por ese lado pero después max fue al lord bueno ya vamos a hablar cuando lleguemos a eso bueno después la página que sigue es capitán atom como le decíamos capitán atom y major force son como de la misma familia nada más que acá si el capitán atom vemos qué le pasa claro bueno esto es mucho más efectivo si sabés que el otro forro y este pertenecen exactamente yo era para mí era tipo bueno el novelista continúa en algún momento me voy a enterar pero no bueno acá hay una coherencia que a mí se me escapó completamente como un montón de cosas que se me escaparon de esto yo estoy medio enojado con el último número bueno bueno ahora vamos ahora vamos viendo después la página que sigue es de starman que está luchando contra unos supervillanos y fíjate que la bomba afecta a los villanos con los que él está peleando pero no a starman y acá esto lo que te sienta es que hay algo de starman que creía que era un tipo con poderes que no es un tipo con poderes de todas maneras esto no te lo explican acá sino que queda como representado y después te lo van a explicar en la revista de starman si estabas leyendo a mí me ve que interesante eso no no yo para mí yo estaba con el con el porque además qué me pasa con esto y esto en general con la invasión si yo las consecuencias de invasión las conozco si por qué porque me conozco la historia de monel porque sé lo del suero porque sé lo de la bomba pero esa es una parte de la historia de pos invasión ahora vamos a hablar de todos los pos invasión pero lo que pasa es que hay una bomba y que los tipos se quedan sin poderes claro bueno pero dentro del universo ese esa bomba y eso que se destapa tiene un montón de otros efectos que no todos los vas viendo acá es decir acá por ejemplo ves que metamorfo revivió si no es decir ese tipo de cosas que son como bits más importantes o las muertes que hay en doom patrol pero pasan un montón de cosas más ahora ahora los vamos a ir charlando si no no yo bueno me imagino que esto mucho más bueno como como recién que le encontré coherencia a esta secuencia hay todo esto yo estoy leyendo con el digamos el chip puesto de que esto es más profundo de lo que yo estoy obteniendo obteniendo bueno las dos páginas que siguen que son la de firestorm y la de doom patrol son las dos que tienen más efectos por fuera de la serie la de firestorm básicamente está redefiniendo el personaje para siempre es decir a partir de este momento firestorm pasa a ser el fire elemental vos me estás mirando con cara de dónde está este firestorm vos me estás mirando con cara de no sé yo vi el rock and red porque están en rusia sí y de hecho rusia va a pasar a ser muy importante para firestorm también esto esto es algo que se está armando digamos a partir de invasión y los efectos de la de la bomba esta firestorm es reformulado por completo ok lo mismo con la de un patrol esto ya te lo conté esto es a pedido de morrison que dijo límpienme estos personajes y de hecho acá ellos están en el entierro de uno de los personajes y vemos que varios de estos personajes empiezan a ser afectados en sus poderes y vamos a ir viendo en la revista que más pasa con con ellos y después bueno hay un interludio de este oberon con max y con lex luthor donde amo no no es genial los puntos de vista de todos no porque max además lo que más preocupado está es justo que los superhéroes están teniendo buena prensa pasa esto lex que viene a capitalizar no porque además el tema que no lo mencionamos todavía es que en varios puntos están hechos teniendo de mal lo que estamos viendo que los poderes les está yendo a la mierda a todos y que de repente los héroes terminan siendo bombas de tiempo afectando y siendo una amenaza para la población bueno después no pero llega 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 Luthor a ofrecer sus servicios vamos 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 bueno después hay una página donde hay varias viñetas en cada viñeta pasa algo bueno lo de flash que es ve a flash después hay una que está el elongated man y su mi vida que es muy tierna eh después están fire y ice con sus poderes fuera de control si ice hecha una hecha una especie de bloque de hielo si si es este como el perito merino y la otra vomitando fuego me encanta que vamos a hablar más sobre eso también después está black lightning y acá está pasando algo que yo no sé hasta qué punto es eh a propósito y a qué hasta qué punto después se desarrolla en otros lados black lightning sus poderes originalmente se los daba el traje no era meta humano no eran poderes innatos de él él si no estaba vestido de black lightning no tenía poderes en las versiones actuales los poderes salen de él acá por ahí no sé si este por ahí alguien que estuviese leyendo outsiders que me pueda informar si este es el momento en el cual transicionan de poderes que le da el traje a poderes innatos para black lightning que podría ser ¿no? eh después vemos que hay quilombo en Belerred Belerred es la cárcel donde transcurre Suicide Squad que es donde están presos los supervillanos en Luisiana en Luisiana exactamente y después nos muestran que eh en un en una tumba en Marcovia eh está pasando algo raro spoiler acá es donde está enterrado Metamorfo ahí está bueno eso yo después de retrospectiva lo entendí pero era tipo bueno y acá pasamos a una una página donde esto me parece interesante el general Ailing recibe órdenes del presidente de los Estados Unidos de salir a controlar a los héroes y él no está muy de acuerdo con esto está hablando con alguien que vos no conociste aún que es el doctor Megala y a ver acá hay algo interesante con Megala igual que con Major Force te muestra hasta qué punto esta historia es una historia de Capitán Atom porque Capitán Atom porque Capitán Atom Major Force Ailing Megala son todos personajes de la revista de Capitán Atom si no estás leyendo Capitán Atom no terminas de saber quiénes son bueno podemos hablar de Met Gala que es el personaje que yo leí que yo interpreté bueno Met Gala es un señor mayor un poquito gordo ¿sí? que no ve muy bien y que está en una silla de ruedas empujada por ese un señor musculoso soy yo y se llama Met Gala pero leí eso leí a mi trabajo dormido yo estaba cagado de risa porque pensaba en todas las boluses que iba a decir amor en el programa una estúpida bueno Met Gala después viene la secuencia del noticiero que la estuvimos comentando hoy fuera del micrófono que es muy linda es decir esta es la primera después hay varias en esta simplemente todos los personajes que les preguntan algo dicen no comment ¿no? esto después va a ir haciendo una escalation y en todas estas páginas de noticiero siempre hay un panel donde alguien se pregunta y a todo esto ¿dónde está Superman? bueno ahora vamos a hablar un poquito pero antes de esto el último panel si chiquiqui bueno esto en realidad es lo que está pasando con Major Force es lo que después va Batman a buscar claro si ah mira porque yo decía bueno para porque yo en mi cabeza antes de saber lo de Metamorfo en paralelo hay dos montañitas que están creciendo una en Cacovia, Carcovia, Cascostia, no sé cuánto y la otra en Manhattan yo decía bueno algo está a partir de esto está creando algo después más adelante veo la reacción de Metamorfo y digo ah y después digo ¿y el otro? no no era 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 Major Force bueno después pasamos a como la secuela de la página de Aileen que vimos antes que es que Max lo llama Aileen y le dice che desobedezcamos al presidente y mandemos a los héroes que todavía están funcionales a buscar a los otros héroes y Aileen acepta ¿no? que es un raro momento de humanidad y de no adherir a las reglas de Aileen que me parece un lindo toque digamos y después pasamos a... Guy con Hal, yo creo que de todo lo que leímos hasta ahora probablemente es lo más que viste de Hal Jordan que es un personaje que en todas las cosas que venimos leyendo casi no aparece porque los Greenlanders que viste fue a John en Crisis y después a Guy en todo en Legends, en Justice League pero cuando apareció con el suéter comprando pata en el coto pero acá es como Hal haciendo más cosas de héroe igual se había aparecido en el anterior si, 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 me refiero que en este número es bastante protagónico como personaje clásico de DC estas páginas están ellos tratando de contener la explosión que generó Capitán Atom y es una manera de mostrar además los distintos estilos personales de Guy y de Hal está en culo este tipo bueno, en general todos los superhéroes me sorprendía con él como estaba dibujado pero esto te lo conté en el número pasado cuando hablamos de la tapa sobre Barciars Barciars dibuja chongazos medio en culo este nada anatómicamente muy este protuberantes igual no hablamos mucho de anatomía en cuanto tiene que dibujar una persona afroamericana bueno ahora vamos ahora vamos a ver muy complicado bueno después hay dos paginitas que son Booster y Beetle yendo a buscar a Animal Man esto vos no te acordás mucho de Animal Man pero digamos es coherente con lo que pasa en la revista Animal Man sí, 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 total sí, sí, total después vemos dos páginas que no le importan a nadie que son lo que le está pasando a los New Guardians a Floro Gloss y Ram todos vos no te llamas Man Floro no, Man Floro no se llamas Floro Floro Man Man Floro bueno y después nada yo estaba viendo no, porque la vegetación se ha vuelto se ha enloquecido y está fuera de control yo decía Ah, Poison Ivy bueno y después pará porque después la veo y digo Ah, Poison Ivy y después me entero que es la flora digo, ¿qué es esto? no, no, no es Floro y vos a Floro Floro es el otro hablando de Poison Ivy vos lo conocés ¿sabés cuál es el nombre de Floro o de Floronic Man? es Jason Goodreau ¿quién es Jason Goodreau? no sé yo, Gustavo es el científico que en Batman y Robin Poison Ivy Pamela es la asistente y le da los poderes ay ay y esto pero eso es canon no sí es canon claro porque la película esa era o sea yo la amo o sea a ver y esto es un comunicado para todas las personas que están escuchando desde el programa para mí esa película es High Art bueno amo Bob and Robin y te van todos a cagar bueno anyway todos estos personajes que están relacionados con la vegetación Poison Ivy Frononic Man Swamp Thing todos estos personajes tienen alguna relación entre sí y en algún momento todos se conocieron con todos ah mira sí pero bueno en realidad estos son de dos New Guardians y yendo a controlarlos a ellos está Hawkman y Hawkuman Mr. Miracle y Kilowog a mí estas dos páginas me gustan nada más porque está Kilowog Kilowog es este linterna verde que parece un hipopótamo que es un personaje nada es un personaje secundario de los Green Lanters es uno de los linterna verdes que está residiendo en la tierra pos caída de los guardianes y nada es el lo que dice es controlémoslos a estos pero son mis amigos pero no tiene podres sí sí tiene un anillo de linterna verde bueno esto me juega en contra con todo el plot de que los otros dos se están buscando juntando sus poderes para llevar hay dos por lo menos dos dos Green Lanters ¿Quién está juntando sus poderes? y los otros cuando tienen que llevar justamente el tema de que Hal y el otro chocan todo el tiempo porque tienen que trabajar juntos no bueno pero no es que tienen que trabajar juntos sí porque no porque solos no pueden no después más adelante para viajar en el hiperespacio tienen que hacerlo juntos pero no es porque tengan menos poderes no acá es buena la pregunta porque fíjate que Kilowog está como en una moto claro en este momento los únicos linterna verdes que tienen poder son Hal Guy John y North que lo vamos a ver más adelante que North también viene aparece tipo en un solo panel se olvidan pero eso es un chiste eso es una pelotudez lo de North ahora lo vamos a ver es una pelotudez y lo que hablábamos otra vez que decíamos no funcionó es un comic relief que no funciona exactamente pero nada Kilowog sí pero es cierto Kilowog acá está ya sin poderes bueno después ahí vamos a al Riot en Belreve bueno acá el personaje que está con los poderes fuera de control es Nightshade que es la la mostra de los dojitos exactamente a mi entender los poderes de Nightshade son místicos y no biológicos esto nunca se aclara en ningún lado si vos lees Suicide Squad los poderes de ella son místicos y no biológicos cómo fue esto si fue charlando con Ostrander o no no sé es una de las dos instancias donde para mí está medio fuera de lugar bueno después volvemos a Rusia que sigue la secuencia de Controlarlo podemos detenernos antes la cara la cara Amanda Waller sí es la cara de un tipo pero a Waller la dibujan así todos no no sí Waller es una mujer fea sí pero no es un mono pero no me parece una cara de mono es cara de negro fiero la que tiene acá no de mono no posta no 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 para nada no no parece que está dibujado como lo que es una mujer grandota y fulera pero no nada más que es además re coherente con cómo se la dibuja normalmente a Waller en la página que sigue lo que te decía sigue la acción en Rusia en Rusia aparecen un montón de otros personajes que son superhéroes rusos que han ido apareciendo en la revista de Firestorm y en la revista de Flash nada no es muy pertinente sí que están fuera de control acá lo importante es lo que le está pasando a Firestorm no especialmente la última viñeta que fíjate que ya no es una cara humana sino que es como fuego con una boca ¿no? bueno todo eso tiene que ver con cosas que van a pasar con Firestorm hablando de Flash ¿Firestorm tiene su propia revista? sí que se llama Firestorm sí y que está a punto de cambiar de manera radical a partir de este momento bueno después Flash en Cuba Starman sigue en el sudoeste de los Estados Unidos Doctor Fate yéndose sus poderes de control y después está el Spectre tratando de controlar a Doctor Fate hola bueno acá yo me quedé tipo ¿eh? ¿cómo? para mí de nuevo como con Nightshade pero más Doctor Fate son místicos son personajes místicos no tienen nada que ver con la biología en este momento Doctor Fate ya existe la revista de Doctor Fate Doctor Fate encima es un un composite de dos seres humanos un varón y una mujer es decir claramente no tiene nada que ver con la biología me llama la atención porque el control editorial de esto de alguna manera es gente que es muy cercana a la elaboración de esta revista bueno nada es una de esas cosas que mucho que ver no tienen y después ahora meter al pedo a estos dos místicos para para equivocarse está en el pedo porque además se olvidaron de la resolución del número anterior sí y además del primero donde al Spectre le dijeron que él lo saque no no que como tu miras anterior quien quien este Deadman Deadman sí acá desapareció Deadman ni aparece no ni aparece o sea es tipo nos olvidamos sí y bueno y meter esto al pedo sí yo creo el de Nightshade el de Nightshade yo creo que es porque querían mostrar que estaba pasando en Bel-Air-Rev y no se les ocurrió ningún personaje no está bien el de Nightshade yo no lo conozco pero el de Doctor para el de Doctor Fate para mí está solamente para hacer el setup de un chiste que está un poquito más adelante me parece una burrada personalmente me parece una burrada yo me quedé patinando incluso sabiendo que hay cosas que no entiendo pero estos los conozco sí y después bueno hablando de burradas está todo lo que está pasando tratando de controlar a los personajes de la Doom Patrol en el entierro de Arani están Robotman y John que es yo y aparece North y como le dice John a Robotman ni preguntes bueno y acá saltamos a el espacio y a ver quiero yo tengo problemas con esto que está pasando en el espacio pero quiero que me cuentes vos a ver cómo cómo armás esta secuencia en esa nave de los Omega Men y qué está pasando qué personajes reconociste y qué está pasando no reconocía no aparece primero no es una nave de los Omega Men es una nave Kunda bueno pero es la nave donde están los no no se están escapando de 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 la cárcel de Starlag 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 están escapando de Starlag están los 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 cinco o cuatro copas que activaron sus poderes cuando los estaban por matar sí y después en teoría tiene que haber más gente acá y no están a ver acá exactamente hay un montón de cosas que no te cuentan para empezar yo te digo qué pasó off panel que yo lo sé por cosas que leí en el futuro en el futuro hablando desde atrás digamos contarnos lo que pasó acá porque yo te digo acá me está yo leí esto diciendo acá me está faltando una revista o sea como que eso está en otra revista y yo no me entere te faltan dos revistas una que además para este momento todavía ni salió básicamente esa gente que se escapó de las talas se dividen en dos grupos uno que se va a la tierra que es este grupo que son los Omega Men y se están llevando los terrícolas a la tierra y después otro grupo que es el de Brill Dogs Garrin Beck la que se parecía a Block la que se parecía a Shadow Blass y qué sé yo que se están yendo a otro lado que es lo que va a pasar en Legión 89 eso acá no te lo están explicando simplemente te muestran a estos personajes que son los que reconocen de los Omega Men más estos otros personajes ahora estos otros personajes además no solo ya saben que tienen poderes cosa que te acordás era parte del plan de Brill Dogs en el número pasado sino que además ya saben qué poderes son y ya están canchereando eso no te lo explican no bueno todo eso después te lo explican entre muchas comillas en una revista que sale como una especie que se llama Blasters que era otro grupo que querían sacar de acá que era el grupo de los humanos que habían secuestrado y ahora tienen poderes iban a ser los Blasters ¿está esto anunciado en algún lado? acá como sí hay una llamada que dice esto sí se explica son Blasters claro vean el Blasters bueno ahí está yo cuando veo esa llamada digo me quedo tranquilo dejo de arañar las paredes eso está explicado en algún lado porque me hacía agua bueno el tema es que de todas maneras el especial tampoco el especial de Blasters es fallido y por eso nunca existió una serie de Blasters después está hecho por un equipo creativo que no tiene nada que ver con este equipo creativo hay mala comunicación entre una cosa y la otra es decir no son los mismos personajes no tienen los mismos poderes no se ven parecidos ¿no? un montón de cosas pero bueno nada eso falta acá tenemos una ficha de cada uno al principio claro bueno con la edad con la nacionalidad yo en el primer programa te expliqué quién era Snapper Car no acá pero yo lo conozco porque hicimos un vídeo juntos sobre Snapper Car claro exactamente bueno este es Snapper Car explicándole a la gente Snapper Car era la mascota entre comillas es decir como el niño que hinchaba las pelotas en las historias las primeras historias de la Justice League era como un adolescente molesto que hablaba como un adolescente de 10 años antes es decir en los 60 hablaba como un adolescente de los 50 y que todo el tiempo chasqueba los dedos y por eso se llama Snapper bueno era un personaje espantoso finalmente Daniel O'Neill dispone de él haciendo que traicione a la Liga de la Justicia vendiéndole sus secretos al Joker porque sí y acá Snapper adulto fue una de las personas que secuestraron estos tipos y le dieron un poder que es que cuando él hace un chasquillo de dedos se puede teletransportar bueno y esto me hace llamar al digamos creo que lo que yo considero que es la falla más grande de invasión en este número tercero la conclusión quinto en teoría que es que es una colección de 12 máquinas o sea es una colección de cosas que pasan porque tienen que pasar en este caso justo uno de los secuestrados de la Snapper que justo tiene este poder de chasqueo de dedos y hacer bueno todo esto es así y te las voy a ir nombrando a medida que vayamos caminando por la historia sí pero las historietas de superhéroes son así bueno no es lo que viene coleccionado hasta ahora bueno no es lo que viene coleccionado hasta ahora en invasión las historietas de superhéroes para este momento tenían 50 años y todo es una gran casualidad que son de esas máquinas vos defendeme al universo de 6 yo lo que te digo es estoy no te lo estoy defendiendo te estoy diciendo es la falla inherente en la historia de superhéroes yo lo que estoy diciendo es estoy transitando la historia de invasión y los dos números anteriores esto no pasaba sí bueno Snapper está desde el número 1 sí no te agarras de Snapper te digo lo que es el tema que todos son de esas máquinas si no te lo estoy negando simplemente la falla que estás denunciando es una falla inherente a los cómics de superhéroes que se viene denunciando hace ahora 80 años no es que no es que esta historia depende del deus en máquina las historietas de superhéroes son un deus en máquina a Barry Allen le cae un rayo y se transforma en un rayo no es consecuencia pero es un deus en máquina es que los poderes sean no deus en máquina es que justo le caiga el rayo en el momento que está por morir exacto y tratando de salvar a alguien entonces sale corriendo y con sus poderes puede salvar a alguien el origen eso es un deus en máquina el origen de Flash él está ordenando las botellas de químicos en la estantería cuando le cae un rayo y justo a Iris la están atacando y él va y la salva a Iris ah, de mierda pero las historietas de superhéroes son así todas las de DC las de Marvel todas son así a lo que voy es acá después es muy útil que Snapper tenga este poder pero se puede pensar como la mayoría de las historias de superhéroes con alguien que tiene un poder ese le inventaron ese poder para que solucione el problema que requiere que alguien se le transporte o escribieron una historia a medida de un personaje que se teletransporta para mí escribieron una historia a medida de un personaje que se teletransporta bueno de todas maneras son muy nevolo entonces de todas maneras igual yo me estoy equivocando me estoy equivocando en que en el episodio de la resolución de la invasión propiamente dicha es un dos en máquina que es la muerte el capitán muerte Deadman bueno que ya lo hablamos estaba desde el primer encuentro de los héroes digamos es parte ahí es más como un misterio digamos sí bueno nada igual y acá te digo una crítica que me parece que es injustificada que se le hace a esta serie que es ¿a quién le importa qué pasa con Moshe el pendejo ese? aparece literalmente en 8x324 en 240 páginas aparece en 6 paneles ¿el chiquito? sí y después se olviden pero no más allá de que se olviden decir que la serie es mala porque en algún momento la historia nos cuenta la historia de este nene la serie tiene problemas mucho peores no no la serie no 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 boludeces no eso se dice Chola Kean sí Mariano Chola Kean la chola otra vez de chola la chola metió la cola de vuelta de nuevo la chola mete la cola ¿qué hace chola? ese es un reggaetón la chola mete la cola no sé lo que es un reggaetón pero chola mete la cola podemos volver en canción por favor bueno después sigue ay te quiero mucho Mariano perdón porque otro día mandó mandó un no escucha en este programa después viene otra de esas páginas que les decimos de noticiero que son páginas de 9 paneles donde nos ponen al día y vieron que en el otro era este no comment no comment acá son varios personajes diciendo get that este viboritas camera out of my face y están Guy Garner Amanda Waller y el general A-Link los tres y es muy lindo es muy lindo la reacción de todos y todo termina con ¿dónde está Superman? bueno pasamos a la parte 2 acá aparece bien claro el doctor me gana con el chongo que lo va llevando igual en el capítulo 2 hablando de mi amor Luthor que siempre queda bien parado el hijo de puta y acá Luthor cedió sus instalaciones ¿qué estaba haciendo acá el hijo de puta antes? bueno y acá llegan bueno A-Link y Megala se encuentran con Waller y Max el doctor Magnus y otros personajes más y nos dan la explicación del metagen que el dominator que tiró la bomba medio que soliloqueó en el número anterior ¿no? que es bueno esto es interesante porque por esto los personajes del universo se enteran que existe el metagen porque hasta ahora tenían superhéroes y les pasaban cosas pero no sabían por qué les estaba pasando bien yo acá quiero decir una cosa quiero volver a los paneles del noticiero es donde hay un comunicado de prensa en el cual se está hablando de metagen o sea el noticiero sabe y ya está hablando de conceptos de metahumano metagen si eso primero esto lo decían los dominators y la nave y nadie se entera de la tierra de esto bueno eso es lo que te estoy contando yo acá estas páginas claramente tendrían que estar en una secuencia distinta donde acá lo están explicando y ahí es donde están no no en esto tenés razón es un error de ploteo o editorial que nadie miró pero bueno volvemos a esto que justamente que le pongan que le pongan el mismo nombre además el metagen el metomano y la crisis del metomano igual la relación entre el interlac que es la lengua que hablan los alienígenas y el inglés es un tema muy debatido en las historietas de sedes de siempre hay contas no no nada no oficialmente pero en páginas de correo y todo lo demás y por supuesto nosotros desde fuera de los estados unidos es ah porque todo el planeta habla inglés incluyendo los otros planetas hablan inglés si el interlac es una variación del inglés pero bueno nada colonialicen no ni nos metamos ahí no no ni metamos ahí igual eso me parece hasta cute pero yo lo que voy es que ya los científicos humanos en medicor mediplex el nombre mediplex me encanta que ya en mediplex se está hablando de metagen metahumano los conceptos a mí me hizo mucho ruido bueno nada el tema es que igual está bueno y la explicación es lo que te decía en el programa pasado que viene a explicar cosas de el universo DC que hasta este momento no se nadie pensaba por qué Flash tiene superpoderes y por qué metamorfos tiene superpoderes y acá te están diciendo es por el mismo motivo esto es la primera vez que se habla de alguna manera de eso y acá sí hay una página la página que sigue de esta que es de gran efecto que es un splash donde esto esto como como es en el físico ver ah perfecto das vuelta a la página das vuelta a la página no no yo claro en digital contemos qué es es una página una página entera donde hay no sé 1, 2, 3, 4, 5 pero hay 60 camas donde en cada una hay un superhéroe convaleciente dentro de que no me da mi laburo de ver si reconocía alguno mira yo cuando era chiquito cuando era chiquito lo hice y el 90% son efectivamente personajes ajá nada que los reconoces más que nada por el color alguno por el tamaño alguno medio no preguntes como Firestorm estará en una cama si le salen llamas de la cabeza pero bueno si yo igual esto me pareció brillante es súper impactante efectivo porque acá donde el War Without Heroes toma la dimensión que tiene es ah bueno todos estos personajes que tienen superpoderes que no son alienígenas o mágicos o tienen un anillo de poder se están muriendo y quedaron fuera de juego por completo no y además después de después de la pandemia ver estas imágenes para mí fue súper efectiva y esto bueno debe tener reminiscencia de la segunda guerra mundial es un momento claro si si es un hospital de campaña hospital de campaña claro no no nada me hace acordar las imágenes que veíamos de los complejos que habían hecho de COVID si tal cual tal cual wow bueno la página que sigue está esta página hay un panel muy lindo que están Eileen Doctor Magnus Wilder Megala con su chongo y Max ya está teniendo un dolor de cabeza si que se lo adjudican todo el tiempo a que está cansado exactamente que es estrés bueno y el último panel de acá y esto que te decía está en primer plano en el foreground digamos está Capitán Atom y Eileen que mira porque a los fines prácticos no se sabe que hay una relación entre ellos dos subordinado y director pero de alguna manera te están diciendo eso como que la preocupación de Eileen es que está pasando con este tipo que labura para mí pero como que no se sabe si no eran socios en la parte de la dirección de la invasión si pero nadie sabe que el Capitán Atom es el Capitán si es plateado como que no saben pero no se sabe quien es su personalidad secreta que es un tipo del ejército que trabaja para Eileen ah yo lo tomé como que era su socio de cuando fue la no 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 yo toda esta novela no la sabía no bueno es parte del argumento de Capitán Atom a eso voy no para mí yo lo tomé como que era como Amanda Waller y como Maxwell Lord eran los que estuvieron al lado de él en la dirección de las operaciones laburan en el ejército pero nadie sabe que Major Fox y el Capitán Atom laburan para Eileen porque una cosa es el ejército y otra cosa son los superhumanos no tendrían que tener relación entre sí digamos bueno y después está una página que hace el setup de dos cosas importantes que vas a ver en Justice League una es que está Fire ahí con Valesciente todo este tema de la bomba afecta un montón al personaje de Fire un montón vos lo vas a leer ahora muy rápido porque y ahora te lo voy a explicar más cuando hablemos de lo de Max y el otro es el último panel que es que ay guys sos un desagradable acaso no te interesa nada y el último panel está en la cara de Ice y él le dejó un ramo de flores a mí no me he dado cuenta bueno y este es el primer indicio del romance de Guy y Ice que debajo dice perhaps que sigue hasta hoy no ya lo vas a ir leyendo ay me encanta no 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 me di cuenta no me di cuenta de eso esto por supuesto es algo que hace Giffen siendo que es el que plotea estas historias y las historias de Justice League también digamos está sembrando su propia semilla bueno después acá hay tres esto es lo que te decía del chiste hay tres fichas una de Firestorm una del Creeper y una de Doctor Fate y es nadie se quiere acercar a Doctor Fate bueno sí que no se acerque nadie porque es un personaje místico y no tiene nada que ver con esto es tipo jaja bueno listo ya está y entonces lo que deciden es que tienen que buscar de alguna manera un antídoto para esto que pasó y entonces tienen que usar a los pocos héroes con superpoderes que les quedan para que vayan en una misión casi suicida al planeta de los Dominators a ver que pueden hacer con todo eso igual acá o sea tienen mejores héroes operando porque tienen estos cuatro copas pero quien está operativo acaban de nombrar que Wonder Woman acaba de dejar tirado a uno sí después viene Batman ganando vueltas que es un tipo que es super operativo o sea me parece que digamos el nivel Wonder Woman sí Batman no tiene superpoderes acá tienen que ir a otro planeta a hacer una cosa entonces estos tienen todos superpoderes son sí sí no no digo digo que o sea está todo el tiempo que Hans es de Guy no a ver porque no meten a Guy entonces la falla la falla de esta revista la falla de esta revista es no usar a Wonder Woman claro básicamente es eso de hecho el personaje femenino más importante de esta revista es Amanda Waller sí no porque el resto de las mujeres te las debo pero después bueno nada tiene sentido Power Girl bueno Power Girl está Power Girl no es metahumana sin embargo está dibujada en una de las camitas en el coso ajá es un error también bien es un error también igual este es un momento raro para Power Girl no saben bien qué hacer con el personaje el capi ¿eh? el capi no saben qué hacer con el capi fíjate que no hay ningún Marvel en ningún momento de esta revista no no sabían qué hacer no sabían qué hacer porque también sus poderes son mágicos así que bien podría estar acá nada y podría estar laburando levantado porque además el problema de todo esto es que los villanos que no son o sea están haciendo quilombo están haciendo quilombo también y además acordate que se nombró en un momento que este Caracascán este el país inventado también había empezado a joder también ahí en el golfo o sea sigue habiendo quilombo en la tierra y hay héroes que están trabajando en esto ¿por qué eligieron a Gai? ¿por qué lo mandan a Gai? están todos quejándose de Gai estás haciendo preguntas que no no te puedo no te puedo responder pero bueno el tema es que estos son los personajes que tienen la misión va a ser este ir para ahí entre Hal y Gai juntos van a tener que hacerlo porque está en el espacio muy exterior y mientras están haciendo todo este debriefing Maxwell Lord directamente se desmaya bueno acá hay otra cosa que quiero levantar a ver o sea entendí pero me confundió por un momento a ver ¿por qué en esta revista y no en ninguna de las anteriores si el dibujante usa el recurso para sorprenderse de la de la coronita que parece una coronita que una persona que brilla como en la resolución de la anterior aparece un montón aparece antes que no lo nombré y acá aparece y de repente en la siguiente cuando se desmaltan todos con la coronita bueno te voy a spoilear algo yo también de leer esto te voy a spoilear algo que vas a leer después ok a ver todo esto lo que está implicando es que la bomba metagen lo afectó a Maxwell Lord también si bueno algo que no te explican acá y después vas a ver en todo el universo ADC es que esta bomba metagenética afectó un montón de personas civiles sin poderes y les dio poderes es decir no afectó nada más a la gente que ya tenía superpoderes sino que hay personas que tenían el metagen y todavía no se había desarrollado y la bomba se los desarrolló ajá una de esas personas es Maxwell Lord el poder que le dan a Max que de hecho marca el personaje de aquí en más incluyendo cuando se transforma en villano es que puede controlar la mente de los demás esa coronita amarilla que vos estás viendo es la manifestación del poder de Max en estos personajes lo que pasa es que no te lo explican acá eso lo vas a ver vos después en Justice League pero yo lo vi esto antes no porque se usa es un recurso pero fíjate que primero le aparece en la primera página le aparece a Guy cuando está como yéndose de cosas y entonces Max como pensando inconscientemente que se calle Guy y después lo otro a ver es un detallecito y que se utiliza para marcar sorpresas si se utiliza y que en el número pasado se utilizó para marcar Dead Man sí, también claro, mira queda como que es Waller la que lo calla la puta madre es Max que lo está eso vos que estás inventando y dándole a estos forros porque son unos genios porque son unos genios porque en realidad esta línea que ves acá no, no se les cayó el tintero dibuja la cara negra porque es un efecto que hace que sientan que están pensando bueno si querés no leemos más cómics cerramos acá y ande crisis es un montón no, no porque realmente está buenísimo es algo muy bueno y me sorprende muchísimo me sorprende que me va a llamar la atención porque podría ser algo que se me pasaba por sí sí, total total bueno igual me lo ibas a contar esto o no en algún momento cuando habláramos lo de Gal sí, yo igual hoy cuando lo leí lo noté otra vez fui a ver donde más estaba vi que estaba en el panelcito de Gal y dije ah, entonces mi teoría ay, qué bueno sí no, no, no no me gusta me gusta bueno después viene acá está bueno porque viene Batman lo trae a Major Force y se lo deja a Ailing y le dice esto es tuyo bueno acá estaba ¿quiénes son? bueno pero esto es lo que te digo Ailing no puede decir públicamente que Major Force trabaja para él y viene Batman y le dice esto es tuyo eso es un buen detalle Batman siendo Batman tenemos otra paginita de noticiero y otra vez primero get the camera out of my face hermoso y después ¿dónde está Superbad? ¿dónde está? ¿y dónde está Superbad? ahora te lo cuento en la que sigue bueno nada hay una ilustración linda de Guy y Hal volando en una burbuja verde a los héroes que se van a ir con ellos y se cruzan con dos cosas es hermoso este dibujo es hermoso esto es un póster bueno estas son las fortalezas de Sears sin lugar a dudas y entonces ahí en el espacio se cruzan primero con Superman y después con los Omega Men vamos a hablar de lo de Superman primero ok y acá me voy a acomodar porque eso parece que me va a dar ¿qué le pasa? yo te voy a hacer rosta de lejos te voy a hacer la versión super resumida en la revista de Superman ya hacía unos meses había aparecido un personaje que se llamaba Gangbuster que era como un héroe urbano de Metrópolis era como una especie de Batman de Metrópolis que la característica que tiene es que es muy violento muy muy violento es decir el tipo que fajaba a los criminales y todo lo demás bueno el misterio de quién es Gangbuster estaba en todas estas revistas había un par de pescados podridos donde aparecían personajes que podías pensar que eran Gangbuster y qué sé yo y en un número se rompe el traje de Gangbuster y abajo está la S de Superman resulta que Gangbuster era Superman para para el 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 Wscout terminó siendo un un vigilante violento exactamente para boludo está buenísimo esto finalmente algo interesante con este pelotudo no es así el tema es él se da cuenta que no lo está haciendo consciente él estaba como era como si como si fuera sonámbulo y entonces tenía como episodios de blackout donde de repente aparecía Gangbuster no importa yo te vi yo te vi sos un pelotudo podemos seguir con la revista porque si no yo no entiendo por qué la gente no se enoja más con vos pero bueno porque soy paralítico lo pueden Carmen y Georgina el tema es que no encontrando una explicación de por qué le pasa todo esto Superman decide exiliarse de la tierra y empieza toda una historia muy larga que Superman es el espacio yéndose de la tierra hasta que se pueda explicar nada Gangbuster vuelve a aparecer pero no es Superman y ahí se arma otro misterio más y que se yo y bla 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 pero o sea que esto duró un año si wow es decir o un poco más también porque primero es todas las apariciones de Gangbuster que primero es muy poquitito hasta que pasa a ser la historia central la revelación de que Gangbuster era él y él ya no se de la tierra quien escribe esto varias personas pero principalmente Jerry Orway Jerry Orway Roger Stern creo que Mark Wolfman después de Vernon es la historia principal cuando se va a ver me parece reinteresante es reinteresante la revista de Superman hay un comentario no sé quién es que te dice lee Superman le vas a hacer leer a Superman a Jan dice va a haber otro podcast entero que bueno es súper interesante pero bueno el tema es todo esto pasa en el medio de invasión entonces era cómo usamos a Superman en invasión y cómo no entonces acá lo que te muestran es en la primera página vimos que Superman se está yendo de la tierra y justo explota la bomba y acá se hace medio el pelotudo estaba del otro lado del sistema solar y está volviendo a ver qué es lo que pasa y se cruza con ellos y ahí justo se encuentran con la nave de los Omega Men que viene a depositar a esta gente en la tierra me gustó mucho lo de la puerta abierta la nave viene con la puerta abierta que es como una especie de señal interplanetaria de paz me encantó es una pelotudez resuelta en un panel y que nada y Hal y Hal hace un scan para ver si hay formas de vida en la nave y descubre que hay gente amiga porque él conoce a los Omega Men es decir los linterna verde y los Omega Men se vieron bueno ahí hay una explicación y básicamente le dicen che con esta nave que es de los Kuns podemos ir a ese planeta y vamos todos juntos y bueno nada se van para ahí el planeta nada después pasamos se nos muere otro Doom Patrol porque la única gente que se muere posta son los intendentes de la Doom Patrol que Graham Morrison no quería bueno yo en este panel sonaba a mi cabeza a Homero Simpson diciendo al fin nos conocemos quien quiera que seas porque tipo bueno y se acaba de morir y lo nombran y cuando es el nombre que es Scott Fisher se ha muerto Scott Fisher y yo nada es otro de los personajes de Doom Patrol que Graham Morrison no quería es muy lindo tener el dato claro el motivo por el cual se muere bueno después hay una escena linda entre Max y Amanda donde Amanda está diciendo cosas buenas sobre Max creyendo que Max está inconsciente y resulta que no está inconsciente nada son esos pasitos de comedia entre ellos dos además ya veníamos o sea fue en JLI ¿no? en el crossover entre JLI y SwissSquadr bueno después nada hay algo de Halle Calista que no nos importa mucho tienen muerto ahí ¿tienen muerto ahí? ¿qué no me va a importar? está con el caballero ahí en la ladera bueno pero no nos importa ¿sabés quién es el muerto? no no me importa me estoy bajando con el muerto ahí bueno y después lo que me gusta es la página de los Dominators que están furiosos este pelotudo que tiró la bomba y arruinó lo único que nos interesaba en la tierra y es tipo ya supongo que ya lo habrán mandado eliminar no porque primero lo tengo que interrogar y esto es todo el otro que creía que le iban a dar un ascenso y toda la gloria y a todo esto tienen que encargarse de la guerra con los Kun que además claro por la traición de ese muerto anterior bueno llegan a Elia que es el planeta de los Dominators notarás que tiene un cinturón de asteroides que son los restos del otro planeta que ellos le lleven todo el tiempo todo ese ese bloodline me parece tan lindo ya lo hablé igual en el anterior pero me parece hermoso que hayan tenido un planeta gemelo y que lo han destruido bueno y acá hay toda una secuencia que no vamos a describirles tanto que es que John se hace pasar por un Dominator Snapper usa sus poderes de teletransportación van al planeta para llegar a la cárcel donde lo tienen a este otro tipo y sacarle de la cabeza la fórmula para hacer el antídoto nada todo eso es como una parte más de acción si quiero detenerme en dos paginitas una es cuando reaparece metamorfo este que es tipo no estoy enfermo siempre lo sigue así siempre lo sigue así y dice pero estabas muerto y entonces dice creo que si necesito un médico es muy lindo y después hay una página que medio que no te explican absolutamente nada y no te mandan a ningún lado que en realidad lo que se puede entender es que hay alguien que al igual que Max es un civil que está demostrando que tiene poderes y alguien que está complotando para secuestrarlo llevárselo o matarlos todo esto después siguen las páginas de Spectre pero no te lo dicen en ningún lado si yo me quedé ahí y sabes en mi cabeza que arma pobrecito yo no he tenido que armar los rompecabezas esta este había salido de la montañita de Pancata ok bueno porque viste yo te dije hay dos montañitas de una sale metamorfo y este si va a estar en Upstate New York si si y está en la página que sigue del otro Suburban New York bueno más acá aún y Permiera bueno y acá salió otro y ahí lo secuestro bueno lamento informarte que no bueno nada toda la secuencia el tema es que van encuentran en la cárcel a este tipo John telepáticamente le saca la fórmula lo que necesitan es un laboratorio especial y el laboratorio especial existe en la cárcel esta y ahí es donde vos decís deus en máquina no deus en máquina todo deus en máquina primero es un aparcado con el poder deus en máquina John John que justo se puso un ciclo más grande si bueno eso si que lo dice ay mira menos mal que lo podría que lo podría haber leído de la mente eso es mal uso del diálogo porque podría porque John es telépata bueno donde está John en todas las historias que vengo leyendo entonces porque nunca lo vi usando tantos poderes y tan bien usados además pero eso eso es porque vos estás leyendo ya es de League International que es una revista de comedia y no de aventura pero en la telepatía de John es el poder clásico de John es de John cambia de forma es decir tiene los poderes de Superman prácticamente fuerza vuelo y que se yo y además cambia de forma se hace invisible y lee mentes sí no a mí me o sea porque además dentro si es un dos en máquina todo ¿no? sí hasta que se hayan topado con la nave de estos forros también todo todo es un dos en máquina pero dentro de lo que es la acción los poderes de él están bárbaros y como los usa y lo inteligente que si yo no veo a este John en ningún lado es el tema y John lo vi en Legends también y a John lo vi también en Gizzy justamente el problema no en Crisis no hace nada pero está John ahí pero no hace nada bueno pero a veces te digo tenés un personaje con estos poderes y nunca pero en Crisis esto lo dijimos vayan a escuchar ese episodio de Crisis hay montones de personajes que están porque tenían que dibujarlos en un panel pero no hacen nada ni hablan ni hacen nada útil en general el problema con John igual ya lo hablamos también cuando te das Capitán Atom cuando te das un personaje que es más poderoso que Superman es que hago con este personaje a John se lo utiliza mucho mejor más adelante en el tiempo pero siempre tuvo estos poderes desde la era de plata es que más allá de putear por eso es máquina me encantó es que es re útil pero es más súper inteligente yo no lo veo no lo vengo viendo esa es la falla de utilizar estos personajes como personajes de comedia es digamos yo amo la Justice League International pero la falla es esa donde personajes que eran totalmente capaces quedan medio como pelotudos en algunos casos quedan pelotudos para siempre es decir con Blue Beetle nunca más vuelven a hacer algo piola con John sí bueno nada hay un enfrentamiento entonces con la nave de los Dominators que lo va a buscar por supuesto ganan los héroes pero porque estos tienen una nave Kuhn en el sistema de los Dominators que están en guerra con los Kuhn los Kuhn los detectan y dicen vamos a hacer mierda bueno y cuando van a hacer mierda salen dos Linterna Verdes y Superman claro tipo vos fijate bueno después hay otra página del noticiero que el detalle que me gusta es este que están diciendo están dando malas noticias en la tele y Waller se saca un zapato y se lo tira a la tele y el Dr. Magnus le dice eso no fue como una dama y ella le dice yo no soy una dama tradicional not ladylike y Met Gala que está está para la Met Gala Met Gala bueno hay algún uso de los poderes de los personajes que vamos a ver en Blasters con muy poco éxito nada acción 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 finalmente en la Stalag arman la la bomba para llevar hay un temita ahí este cuando 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 se vuelven quien va a ser detonar la bomba Superman dice yo señorita yo y en realidad me gusta porque hay un momento va a la internavedad y le dice que pasa que no vuelve a la tierra tenés que hablar de algo hablamos amiga yo escucha previo a esto si quien es Frank es uno de los es uno de los personajes de los Blasters es uno de los que va a aparecer en esta revista que no le importa a nadie pero nada si lo viste ahí es tipo si quieren saber más lean Blasters no pero además porque yo dije espera acá se olvidaron de que hay una criatura en el medio y dije apaga la criatura es Shave Shifter que tiene poderes el pibe tiene poderes es que además está todo el tiempo esperando que el pibe haga algo porque además es como que no porque no sabe lo que es este pibe el pibe tiene arma como un ciclón este es como como una especie de mini tornado rojo el poder que tiene pero si acá no lo están usando no no claro yo estaba como me quedo esperando que en algún momento el pibe te diga esperen no wait boom bueno y mientras tanto entre estas páginas también están Aileen y Megala que perdieron toda esperanza de que pase algo al punto de que arman una conferencia de prensa una conferencia de prensa donde está Aileen muy serio no este y es tipo va a decir algo terrible y viene alguien y le dice porque detonó la bomba se paró antídoto claro antídoto hecho en el laboratorio que justo estaba armado en el lugar donde ellos justo conocieron el lugar bueno detonó a superman que no vuelve a la tierra no vuelve no bueno acá en esta página aparte de que el cambio de actitud de Aileen lo que me gusta es que que pasó que pasó y alguien dice Aileen sonrió entonces no es nada bueno acá supongo que pasó algo terrible bueno y el epílogo es Perry White nuevamente que pasa por el puesto de diarios lo va a comprar y la última página es otra de estas páginas de diario donde dice Rebirth no Renacimiento los héroes de la tierra curados y ahí termina ni el libro ni la versión que le diste vos tiene la página que seguía donde decía la acción sigue en y había cuatro revistas la acción sigue en Justice League Europe que nace a partir de acá que tiene a Capitán Atom a Metamorfo a Power Girl un montón de estos personajes la acción sigue en Spectre que es donde sigue la historia del tipo este que están secuestrando la acción sigue en Blasters que no va a seguir por mucho tiempo y la acción sigue en Legion 89 ok Legion 89 que es lo que donde se dan los personajes que acá no te dice donde se fueron pero desde donde se van todos esos personajes y que es donde digamos yo naturalmente si no estuviese haciendo un podcast iría a leer bueno pero después la acción sigue en todo el universo DC porque utilizaron esto tanto para héroes como para villanos en algunos casos crear nuevos no es decir gente que eran civiles que ahora pasan a tener superpoderes y después en otros casos para cambiar o mejorar los poderes que eso es lo que van a hacer con Fire viste que Fire tiene este poder medio pelotudo que es que ella tira la llamita por la boca bueno a partir de acá Fire pasa a tener poderes en serio y eso pasa con un montón de otros personajes por ejemplo bueno en Firestone reformulan todo el objetivo y el plan de la revista no es bueno cada revista va a seguir la historia como quiera pero bueno ¿qué opinas de este tercer número? para mí no funciona tan bien como el anterior es anticlimático es anticlimático peca con no ser autocontenido como eran los otros números sí o sea los otros números si bien había un montón de acción que estaba pasando por fuera de esta historia core que uno podía optar por no leer yo me quedé afuera de un montón de cosas por no conocer los personajes por no saber dónde iban o por no saber dónde venían o qué pasa con superman que superman no vuelve a la tierra y no hay resolución entonces si está dentro de esta historia y tiene que ser autobotería vos tenés un tipo que por razones que no te explican no vivía en la tierra que aparece que acciona y que por razones no vuelve a la tierra también la historia y seguí con la última pregunta o sea lo que antes funcionaba como una obra stand alone sin los crossover sí acá hace agua acá hace agua y es en este número donde hace agua por eso es que mi decepción es tal porque yo venía con sí yo siento que lo que pasa en este número es otra historia que en sí misma no estaría mal si no te dijeran que es la tercera parte de invasión es como una especie de secuela de invasión pero no es invasión invasión terminó el número pasado había una invasión la invasión se resolvió punto y después está un renegado de la invasión tiró una bomba y esto afectó a los héroes de distinta manera es otra historia sí puede ser es otra historia es decir entiendo qué es lo que querían hacer y además entiendo sabiendo qué es lo que hace Giffen después de esto que elegió en 89 y elegió en 5 años después ambas cosas dependen de lo que pasó en invasión él hizo lo que se le cantó pero pero sí es cierto que los primeros dos números son muy superiores a este tercer número total lo que tiene este número es el dibujo de Sears que me encanta este si bien después creo que se pone mejor y pequeños character bits que me parece que están buenos más de los personajes civiles que de los superhéroes Max Amanda Aileen sí en cuanto al dibujo yo creo que y acá me van a prender fuego pero por momentos extrañó un poco MacFarlane mirá no por las hablábamos que los rostros eran buenos y mirá como que lo puteí un poco en la descripción anterior pero hay algo siento como que en los números anteriores yo no sé a todo MacFarlane porque hay uno que está dibujado por la mitad y el otro es Giffen el que dibuja pero me parece que hay está como mejor balanceado los momentos donde no hay personas digamos los fondos la composición de las páginas no sé me parece que esto está como muy compacto pasan muchas cosas también igual el muy compacto es culpa de Giffen es decir acá Sears era muy junior así que no se toma ninguna libertad con los breakdowns que le da Giffen y si lo ves esas páginas de nueve paneles la de seis paneles verticales que yo no reacciono muy bien y que de hecho es lo que me escupe digamos de cinco años después eso es muy Giffen y de nuevo MacFarlane ya era un tipo que la tenía bastante grande y podía decir che acá voy a dibujar algo distinto Sears no Sears ten en cuenta es este pibe que ponen ahí que le ponen unos entintadores veteranos elegieron seguida Giffen que no es mal el dibujo es hermoso y después lo que va haciendo en Justice League Europe es fantástico pero sí por eso me voy a enterar ahora porque voy a seguir leyendo pero me parece como que los números anteriores respiraban un poco más incluso cuando la acción era complicada acá hay un montón de acción también te quiere contar un montón de cosas te quiere contar un montón de cosas algunas que es decir yo no necesitaría que me cuente cosas de Doom Patrol que tendría que leer en Doom Patrol salvo que en Doom Patrol estaban tipo Chop Chop que viene otro guionista medio que pasa eso y sí, sí hay unas cuantas cosas que de nuevo me parece que el problema es de ploteo que eso es Giffen y después hay una cosa que es más editorial que es había una historia y después otra historia más y las pusieron todas bajo un mismo paraguas y no sé si funciona todo bajo el mismo paraguas sí, yo me quedé o sea terminó invasión terminó invasión y yo me quedé con ganas de más este interacción entre los entre los invasores entre las razas ah bueno eso aparece en los dominators nada más más mitología viste era una cosa pero porque además venía con venía con la cabeza desarmada como para decir voy a finalmente la invasión y bueno me entusiasmé tanto con el primer número el segundo está bien está muy bien el tercero por mí hace agua hace agua por eso que te digo es muy diferente el tipo de resoluciones para mí hace agua como tercer número de invasión me parece que la historia en sí está buena habría que haberla contado en algún otro lado o bajo algún otro título sí puede ser yo lo veo de esa manera es decir para mí si pensás invasión como decíamos como una historia de cinco partes las primeras tres la parte uno lo que pasa en el medio y la parte dos súper funcionan sí total Aftermath es al pedo total y World Without Heroes sí no Aftermath te lo decía hoy para mí Aftermath es business as usual con el último panel negro te digo porque además volví a Animal Man leí Flash que después seguía bueno y ahora esto continúa Manhattan y le dije no basta pará un poco y Adrián Manhattan ojé no más vi que era solamente el último para el bloque negro y dije no es esto ¿qué más leí? leí un par más también cosas completamente olvidar bueno Justin Lee International una historia muy pelotuda que también termina con el bloque negro pero bueno sí Aftermath me pareció como que estaba medio del pedo y podría prescindir de esa tercera parte entiendo también que es el sentido pero un montón de cosas que el universo o sea lo que hizo crisis en su momento lo que pasa es que un montón de esas cosas no funcionan tampoco ¿no? eso es decir hay cosas que no te estoy diciendo ponerlo a Capitán Atom como un personaje de línea A no sirve salvo porque va a liderar Justice League Europe lo de Firestone que redefine qué sé yo y que es una cosa que a los fans y a los críticos les gustó pero no vendió una mierda y entonces también lo tuvieron que cancelar hay un montón blasters ni hablar ¿blaster fue un solo número? sí no lo único que sale de acá es decir las dos cosas que salen de acá y funcionan son las dos que siguen Giffen Legión Legión 89 y Legión 5 años después nada más lo demás es todo fallido todo fallido y después bueno algunas cositas los poderes de Max lo que pasa con Fire en Flash tienen que hacer algo con los poderes de Wall-E de ahí en Max en Starman el hecho de que él no haya sido afectado por el metagen significa algo también digamos como que los guionistas ahí retoman lo que pasó y empiezan a hacer algo pero sí bueno este es como el último de los eventos de esa época que vamos a leer yo sé que después de esto viene Armageddon 2001 y Eclipse y Zero Hour y qué sé yo no vamos a leer eso está determinado que ya esto es por decreto entonces el DNU de Gustavo Casas dice que no vamos a leer más crossovers ¿qué vamos a leer? ¿qué vamos a leer? yo tengo una idea sí no sé si me vas a acompañar yo tengo muchas ganas de leer All-Star Superman ok y tengo muchas ganas de leer Kingdom Come ok ambas Superman ¿no? Kingdom Come es más Justice League es una historia de Superman pero aparecen muchos otros personajes yo creo por una cuestión cronológica que estaría bueno que leas Kingdom Come porque All-Star Superman en Kingdom Come te voy a tener que dar un montón de contexto de por qué se hace Kingdom Come y All-Star Superman existe porque existió primero Kingdom Come ¿cuántas páginas? ¿cuántos números son en Kingdom Come? ¿es una novela? ¿cómo es? son cuatro no tengo idea cuatro revistas de 64 páginas es muy densa igual pasa de todo y vas a tener que aprender a leer el dibujo de Alex Ross que es totalmente distinto de lo que venís viendo totalmente distinto y a ver no estoy no estoy haciendo un juicio de valor de si es mejor o peor simplemente que es distinto de leer de todo lo que leíste hasta ahora yo creo hagamos esto no le prometamos a la gente que hace leer se los vamos a contar en las redes vamos a hacer que Jan pruebe con Kingdom Come y a ver si le cuesta o no leer Kingdom Come si lees Kingdom Come tendrás que leer Kingdom Come completo y después tendrás que leer Marvels ¿qué es eso? el silencio que se hizo ahí Marvels es la historia que lo lanza a la fama a Alex Ross dibujada por él en el mismo estilo que Kingdom Come pero en el universo Marvel ¿nos pasamos de editorial? no incorporamos editorial acá vamos vamos a tener este momento es que te contentas hay gente chaputeando de que no salimos de DC nunca bueno yo propongo eso ¿y Marvel iría primero que Kingdom Come? pero vos lee Kingdom Come primero porque Kingdom Come te va a hacer más fácil porque ya está familiarizado con cosas del universo DC ok y después leemos Kingdom Come y por ahí para Kingdom Come invitamos a alguien más que sea más fluido en Marveless que yo pero eso en el futuro para Kingdom Come no para Marvels ¿eh? está diciendo Kingdom Come y es Marvels 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 sí entonces no les prometemos nada Jan va a leer Pato Rusu las primeras páginas de Kingdom Come me va a decir a mí en privado che quiero seguir esto es una mierda si lee y después leemos a Mafalda si lee Kingdom Come yo voy a hacer que voy a hacer lobby para que lea Marvels también y ahí tenemos como de acá hasta mitad de año si no porque encima de Kingdom Come van a hacer cuatro episodios sí sí y tendríamos que hacer cuatro episodios sí o dos o dos por ahí bueno o sea voten esto o sea me gustaría que preguntarle a ustedes ¿se bancan cuatro episodios o hacemos dos? tengan en cuenta que no haríamos esa cosa psicótica de en este panel aparece este personaje que es el hijo de tal y tal otro y qué sé yo con ese nivel de detalle no sigue en brocha más gruesa yo le voy a ir contando esas cosas a Jan pero tengo el libro adicional para hacer esa cosa obsesiva pero me parece que Jan perdería el interés muy rápidamente digamos él hace otro tipo de lectura pero nada ¿qué dicen? sí dale vamos a dejar que ustedes decían cuántos episodios de Kingdom Come quieren escuchar pero voy a leer Kingdom Come bueno mientras tanto nos pueden comentar esto ¿en dónde? en nuestras redes sociales que la mía siempre es en todas las redes y en veneno la mía es en todas las redes buscasals casi no estoy ya en twitter pero me encuentran en instagram en bluska y qué sé yo y nuestro lugar de comentarios preferido es cuando publicamos el episodio en youtube unos días después de que salió en todos los otros lugares de escuchar podcast tiene un lindo sistema de comentarios donde nos pueden dejar comentarios más largos charlar entre ustedes etcétera etcétera así que bueno terminamos con invasión 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 terminamos con invasión fue positivo o sea estoy puntiando con el trasturo pero fue positivo me gustó very good así que bueno nos escuchamos la próxima adiós Jan de crisis un podcast sobre crisis en tierras infinitas esta es una idea original de quien se habla Jan Gutiérrez y Gustavo Casals el episodio está editado por mi Jan Gutiérrez y los esperamos la semana que viene un abrazo para todos ¡Gracias!